Vacaciones, justo antes del pino, la chambla dentro de una hora, o sea que... Muchas gracias por venir, y la verdad es que tenemos la enorme fortuna de estar con nosotros aquí a Samir. Les voy a leer un poco su extenso currículum, he tenido que quitar unas cuantas cosas para hacerlo más o menos ligero, pero descuento, más o menos. Samir Delgado, Gran Canaria fincado en México. Sí, es la única broma que le hice hace un año más o menos. Poeta, ético de arte y ensayista, licenciado en filosofía por la Universidad de Laguna y máster de investigación en prácticas artísticas y visuales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es autor especializado en arte abstracto y de vanguardias con líneas de investigación en poética de la imaginación atlántico y en el exilio de la República en Español. Ha realizado proyectos de narrativas de geolocalización literaria para la creación de normas de patrimonio y cultura en España, en México. Ha participado en multitud de festivales internacionales en América Latina, Europa, Estados Unidos. Tallerista de literatura creativa de la Unesco en México. Fundamental también su experiencia por la revista Tras de Mar, de literaturas insulares. Está incluido en la Audioteca de Literatura Canaria actual del Gobierno de Canarias. Por contarles un par de libros y premios que ha recibido, queremos acordarnos del 25 Premio Internacional de Poesía de Tomás Morales, en 2020, del Cabildo de Gran Canaria, con el poema de pintura número 100, César Manrique y Memoriam, y en el Espíritu Internacional, ahí lo voy a decir en castellano, perdón, de Literatura André Machado, en 2020, en Collure, en Francia, por el libro La Carta de Cambridge. Poemas suyos han sido traducidos y publicados en revistas como Rola Boreal, Ciclo de Poesía, Letralia, La Otra, América y demás. Y luego, aparte, también lleva un blog, consulta más o menos obligada, que es Pulpuraria, que más o menos lo conocerán. Es un alma inquieta, le encanta hablar, con lo cual vamos a disfrutar esta tarde, eso es algo fundamental también. Y vamos a hablar de nuestro amigo Juan Botagirlanda, un cuadrito aquí, que van a ver que es pequeño, pero es un cuadro pequeño de un artista enorme, fundamental para nuestra colección. Del Cabildo de Gran Canaria tenemos casi 23 cuadros, 23 piezas de Juan Botagirlanda. En el 2017, tuvimos aquí la gran exposición por 100 años de la muerte de Juan Botas. Este cuadro también tiene, ya comentarás, ahora tiene una cosilla, que hay expertos que están dándole vueltas a la cronología, porque está fechado en 1910, y el cuadro de Capri, que más o menos todo el mundo controla, que es un cuadro fantástico, enorme, del Golfo espectacular, es de circa 1908. Entonces siempre está la duda de si este es antes, el otro es después. Pero bueno, ahora veremos, nos contará Samir un poco de la aventura de Botas, la rista fundamental para nosotros entre siglos, y luego también un poco de la crítica del arte, que también me dijiste que querías hablar un poquito de eso. Les dejo con Samir, muchísimas gracias por venir. Tenemos unos 45 o 50 minutos. Así que, ahí estamos. Venga, muchas gracias. ¿Se escucha? Ahora sí, ¿verdad? Para mí es un honor estar en la Casa de Colón, porque es un espacio providencial de la cultura gran canaria, que tiene cobertura, además, panamericana, internacional, cosmopolita, que son lugares de predestinación de este enclave tricontinental, que es la ciudad atlántica de Las Palmas de Gran Canaria. Como bien dice Javier, a quien quiero agradecer la diligencia en la recepción de la propuesta para participar en este importante ciclo de miradas a la colección, a su directora Elena, además también que tuve el gusto de saludar en mi reciente visita a Las Palmas de Gran Canaria, con motivo de una conferencia sobre Juan Hernández, el artista gran canario que ahora tiene como protagonista una retrospectiva que recomiendo encarecidamente, ya hasta el 2 de octubre va a estar en exposición. Y estoy muy contento porque regreso a casa, notarán el deje mexicano, es algo que es normal, porque para tener la latitud de donde vivo ahora en el Pacífico, esto es lo bueno que tiene el español y sus múltiples diferencias, que se habla de tantos modos. Entonces estoy muy agradecido a México, porque además me ha brindado una mirada distinta a mi propia tierra, teniendo en cuenta el alcance profundo de la huella canaria en todo el continente, siempre platico con ciudadanos mexicanos de la fundación de San Antonio de Texas y de Montevideo por familias canarias, siempre les presumo de que Miranda era de ascendencia isleña, Bolívar también, José Martí y así tantos y tantos. Aunque también hay que decir que México fue el país anfitrión de muchos exiliados, con motivo del éxodo republicano, tras la tragedia de la guerra civil, y por eso también me veo muy comprometido, felizmente, de ser de algún modo correa de transmisión de la petición, que estoy seguro que aquí en la Casa Colón acogerán, de no olvidar el lado del latido de la gente que tuvo que marcharse, ya sea de las islas o de la propia España, a América, porque ahí sigue el legado vivo de muchos artistas y escritores, y entre ellos, por ejemplo, he traído esta curiosidad, que traigo conmigo como oro en paño, que es una edición del año 39 de Juan de la Encina, que fue un crítico bilbaíno, especialista en arte, y que ya en el 39 publicaba esta maravillosa monografía, un discurso del paisaje moderno, que no pocas pistas trae sobre Cezanne, y además sobre Cezanne hablaré yo hoy, porque tengo que hablar de Juan Mota, es Irlanda, y una cosa lleva a la otra. Entonces, es una curiosidad que quería mostrar antes de dar comienzo, porque me parece que uno de los lugares providenciales en Canarias de rescate, de documentación, de divulgación científica y humanística ha sido la Casa de Colón, y por eso hay que tener muy presente que este lugar es un enclave de alcance universal. Entonces, bueno, voy a dar comienzo a la lectura de varios pasajes, unos hechos a mano, con motivo de la conferencia sobre Juan Hernández, donde hablo de la isla, del concepto de isla, que quisiera yo utilizarlo ahora, solamente dos paginitas, no van a ser las 16 del otro día en el CAM, que me miraba el director, como a ver si acababa ya o no, y iba por la mitad, y yo ya entonces dije, bueno, Juan Hernández me perdonará la extensión, escritas a mano, además en varios aeropuertos, que es donde además también a veces surgen las buenas ideas, no en el pupitre de casa, sino en movimiento, estar pensando en movimiento y trabajar en movimiento siempre me ha resultado muy cómodo, muy fructífero, y por eso algunas cosas están a mano, como digo yo, escrito en árabe, porque está en español, pero está escrito en árabe realmente, porque tengo procedencia árabe, y yo por los genes siento, y muchas veces me expreso en árabe, aunque hablo español perfectamente, así que no se preocupen, porque todo se va a entender bien. Y esta otra parte que está escrita a ordenador, ya más conscientemente dedicado a todo lo que tiene que ver con el cuadro de Capri de Botakirlanda, y que son poquitas páginas también, les prometo que no va a ser largo, que va a tener además una sorpresa al final, para quienes aguanten hasta el último momento, hay un video enviado desde Nápoles, en el día de hoy, o sea, llegó fresquito y ya está, gracias al equipo técnico de la Casa de Colón, felicidades por este ciclo, sé que tiene una trayectoria ya muy reconocida, a todos los colegas que han pasado por aquí, que continúe por favor, y de verdad muchas gracias por la profesionalidad, y por la acogida en esta Casa de Colón. Estas primeras palabras sobre la isla, teniendo el cuadro de Juan Botas presente, dice, es bella la conciencia del tiempo bajo el agua. Con la pleamar, el espacio interior del territorio líquido, alcanza su mayor volumen de expansión. Toda la vida posible que puede pensarse hacia el confín del agua, adquiere una cifra inimaginable. Sucede algo similar a la imagen de las estrellas en la memoria de todas las vidas humanas, que han poblado durante siglos este extremo del firmamento. Realmente el cosmos es una idea humana de nosotros mismos. Pensada la magnitud conjunta de todo el amor y el dolor que han impregnado la existencia de las culturas en la faz milenaria del planeta Tierra, nos lleva a la fugacidad de una sola mirada. A los ojos que durante una vida solas llegan a sentir el poder inaudito de la fascinación de estar vivos. Creo con absoluta sinceridad y convicción que de la experiencia humana uno de sus más esenciales modos de perpetuación ha sido el arte. Dos puntos. La prueba mayor valedora del milagro de los azules del globo terráqueo. Las civilizaciones hicieron del color su testimonio infinito. En nuestras islas, los habitantes del tiempo de los volcanes pintaron la cueva. Liturgia y pragmática. Y de Altamira a Bonampac el aliento de vida precisó de huellas que dieron fe de sus existencias. Es universal el latido de una pintura. Los cuadros a lo largo del devenir de la civilización han sido una condición de sensibilidad. El pulso de trascendencia al pulso de trascendencia hay que sumar el flujo de energía vital que condensan la aparición y el desarrollo histórico de toda imagen, de toda pintura. Los imaginarios sobreviven a la caducidad de toda vida concreta. Son patrimonio de la belleza. De ahí que como la pliamar y el firmamento son más pensables en su única imposibilidad la pintura, toda pintura atesora una dimensión tanto más real que la propia realidad en tanto que la constituye y afirma. Los cuadros son una donación de sentido que clama e interpela a quien los mira. De hecho, el crítico John Ruskin dedicó buena parte de su vida a escribir sobre las marinas, los atardeceres y las nubes de Turner. El pintor inglés que donó su obra a la nación inglesa fue capaz de trasladar al lienzo la magia de la luz y la propia materialización de una experiencia de vida que conjugó la noción de fugacidad y la advertencia de los peligros de la pérdida. En las palabras de quien escribe los cuadros habitan las sombras inimaginables del mundo total que puede impregnar un artista en sus sueños pintados. Son muchos soles. Son todos los soles el cuadro del sol y todas sus sombras. La vida de un artista se parece a un dios. Dar vida a los colores y a las formas como una génesis primordial del mundo propio y mago y praxis. Escribir de las imágenes que alimentan el diálogo alrededor de la belleza es una forma esencial de humanidad. Mirar juntos el cuadro instituye los espejos de lo que vive. Lo dijo Wöringer, el teórico alemán. En su afamado libro titulado Naturaleza y abstracción que por cierto, Juan de la Encina tiene todo un libro, un volumen entero con un curso que dio sobre Wöringer en la Universidad Mexicana. Dice, el factor de la creación radical en el ser humano impulsa el progreso y las identidades. Toda cultura asume su lugar desde las representaciones y sus deseos. La necesaria reconciliación con la naturaleza encuentra en lo pictórico y en lo poético a dos tendencias de lo providencial que resulta la proyección imaginativa del ser humano. El crítico alemán menciona esa suerte de agorafobia, de tratamiento hacia el espacio circundante desconocido de las culturas preteridas que con el afán de abstracción aspiraban a lo universal. Le hace la Cuba Pintada. Y la otra forma de pulsión de empatía dice Wöringer que concreta el reconocimiento de lo vivo que hay en todas las manifestaciones artísticas relativas a las figuras del paisaje y al cuerpo humano que también requieren de un grado soberano de expresión en las órbitas plurales y diversas de la sensibilidad humana. Es tan apreciablemente bella la arquitectura gótica como las pirámides egipcias. La cuestión es poder ver. Tanto Rilke en sus visitas al Salón de Otoño con los cuadros de Cezanne de los que hablaré a continuación porque estuvo Juan Botas en la exposición dedicada en el Salón de Otoño aquel año de 1907 que se dedicó exclusivamente no solo a Cezanne pero estuvo allí Juan Botas. Tanto Rilke como el paseo fugitivo de Wobon Huffmanstall a una pequeña galería vienesa con pinturas de Van Gogh resucitaron la extraviada atracción de los ciudadanos hacia el arte en unas coordenadas de saturación y exterminio de lo vivo que se prolonga a nuestros días desde los inicios de la sociedad industrial y el auge demoledor de la racionalidad tecnocrática. Tal vez aún el hechizo de las islas se resista a una movilización generalizada de lo real a lo inauténtico donde predominan las cosas y sus precios sobre el valor incalculable de la vida. Bien. París. Julio de 2022. A medianoche en un hostel parisino todavía hay transeúntes de cualquier nacionalidad que regresan de su maratón viajera. Esto fue hace apenas unos meses. Tras una visita intensa a la famosa sala de NON que atesora la Yoconda yo fotografiaba a los que fotografiaban la mente es capaz de retener un sinfín de instantes que dan cuerpo a un memorial íntimo del Louvre. Aquel cuadro de un aterracer de Turner escenas mitológicas por doquier la muerte de Marat vista por un grupo de japoneses con autoguía. Sobre la mesa de inmevitación estaba la cámara fotográfica en recarga con el cachivache mexicano que tiene unas agujas distintas a las europeas. Un revuelo de papeles y notas junto al libro del crítico de arte Juan de la Encina titulado El paisaje moderno del año 39 editado en Morelia y que ha regresado conmigo a la orilla europea tal vez como uno de los primeros ejemplares que cruzan en sentido inverso el Atlántico tal vez otro grano de arena para la memoria de los exilios republicanos. Antes de apagar la luz subrayo la referencia de Bilbaíno sobre la idea de que el sentimiento de la naturaleza no era algo exclusivo de la modernidad dice Juan de la Encina sino que más bien gozaba de milenios. Es extraño y sorprendente el azar cuando el interés por un tema se convierte en protagonista incipiente de los días. Mi visita a París cámara en mano había sido peregueñada como una cata a la luz y al tío vivo de sus museos. A la manera de mesa ocular que dotaría a la experiencia de un cúmulo de sensaciones y de perspectivas de enorme potencialidad para la escritura. Siguiendo de cerca ese famoso ensayo que es la tentativa de agotamiento de un lugar parisino de Georges Pérez donde el escritor francés se parapeta en una plaza parisina durante dos o tres días con su máquina de escribir y escribe todo lo que ve. Yo quería cifrar cada minuto a través del objetivo y también hacia el adentro de la memoria y de la intuición. Ahí estaba yo recién llegado de México con la vocación de recorrer en tres días todos los momentos posibles de París la ciudad que habitó durante 40 años Nicolás Estebanes el poeta del almendro porque en el sentido una predilección de reconocimiento desde hace décadas por no decir lo que llevamos de siglo ya que su casona lagunera siendo él nacido en las palmas de Gran Canaria sigue aún cerrada a cal y canto representa otro de esos espacios conmemorativos de lo insular que se han extraviado en el devenir de la cultura menoscabando el tiempo ciudadano que dota a las culturas de una tradición y de sus vanguardias. Con casi una década viviendo en el continente americano tan cerca de ciudades otras en cursiva que bebieron en su génesis del mismo trazado urbano y del mismo pulso protagónico que los enclaves de Vegueta y la Laguna que para mí son la misma ciudad siempre hablo de las dos capitales del oriente y del occidente canario debo confesar que la existencia en mi isla natal de un lugar como la Casa de Colón supone un aldagonazo perfecto para seguir reivindicando la identidad atlántica y la idea muy padorniana de un solar para el nomadeo y los extravíos del sentido porque extraviarse es saber y es que en los museos de las islas especialmente donde el coleccionismo como aquí han sido decisivos para ahondar en las huellas y en las cifras del acontecer cultural del archipiélago hay también una predestinación esencial para convertirse en lugares de ciudadanía donde las ráfagas de conciencia sobre el valor ético de la belleza garantizan una breve pausa de cultura de sosiego democrático frente a los dos más del hiperconsumo y a la velocidad escalofriante de la vida postmoderna bien en París será medianoche cerrada y la puerta de la habitación se abre para turbar el descanso bajo los protocolos de check-in de nuevos huéspedes mi compañero de litera se presenta Lorenzo de Nápoles el joven turista no tarda en acomodar sus enseres y adentrarse en el sueño a la mañana siguiente había desaparecido y no volveríamos a encontrarnos siempre a 10 horas un día por fin desayunamos juntos tras los comentarios habituales sobre procedencias y quehaceres enseguida le interrogo sobre Capri interesado por conocer el testimonio de un habitante napolitano de nuestros días sobre esa isla mediterránea en las islas a pesar de los más de 15 millones de turistas anuales no se dan con normalidad las conversaciones de tipo cultural uno no se sienta con un turista cualquiera a hablar de cualquier cosa y es una pena de ahí la importancia de los museos y de los lugares de arte y literatura para difundir nuestro acervo y la actualidad creativa de las islas que es un modo de diálogo con lo contemporáneo una forma de resistencia para que todo no se difumine en los stocks de los souvenirs los viajeros de antaño desde el propio Colón escribían su estadía desde una mirada nueva aportando al horizonte insular su voz dialogante durante siglos ha venido sucediendo esta experiencia decisiva para entender el ir y venir de la identidad de Canarias Botas Guirlanda en sus años últimos hizo de la pluma su consuelo dando noticias de sus andanzas por Europa comentando la actualidad de su mundo muy de la época con ironía y con belleza escribir o pintar creo yo es decirse prueba esencial y testimonio de vida las culturas se escriben y se pintan el planeta es un gran atelier y una enorme biblioteca mi amigo italiano me cuenta que Capri está repleta de hoteles que es bellísima él como arquitecto arquitecto de profesión debe conocer pienso yo los impactos del turismo en su país y en el resto de Europa y enseguida alude en la conversación con la confianza de la plática a que su abuelo era pintor y se llamaba Salvatore Goclia que fue me dice él artista pos impresionista y que tiene una casona familiar donde alberga toda la colección de sus cuadros él tuvo premiaciones en vida reitera Lorenzo con orgullo y hay algunos paisajes de Capri me dice haciendo hincapié ante mi insistente interrogatorio sobre la isla y la alusión a mi conferencia de la casa de Colón la de esta hora precisa en que los momentos parisinos se vuelven de nuevo nítidos y a la mano el tiempo de una vida no da para mucho sin embargo sucede que a través de la escritura y por medio de la dedicación a la crítica de arte puede tenerse un mayor trato con cierta temporalidad que va más allá del imperio de los minuteros digitales pienso que estando aquí tan cerca ante los aledaños de la catedral de Santa Ana en el reducto antiquísimo de la vida de otro de mis personajes preferidos de la historia insular el poeta Bartolomé Cairasco de Figueroa que hablaba italiano y guanche la abuela aborigen traductor de Torcuato Tazo ya en 1600 se puede entender con cierto grado de verdad la porosidad de la atmósfera de toda cultura para el entendimiento del devenir de los siglos es lo que tiene París esencialmente perplejidad y asombro y también las islas volviendo a la habitación de aquella mañana parisina caí en la cuenta de un comentario fugaz en las postrimerías del tercer café con mi amigo Lorenzo el napolitano sobre una cicatriz insalvable que hay en las islas y en la vida de sus artistas dos puntos millares oramas botas guirlanda no sé por qué razón si la hay suceden esta suerte de coincidencias que nos llevan a encontrar un hilo de ariadna en medio del caos y de la inercia la idea que me ronda desde entonces versa sobre la fatalidad y la tragedia de los artistas insulares cuya universalidad no solamente procede de sus temperamentos y de la trascendencia de sus obras sino también de sus muertes el desastre acumulado de muchas biografías de creadores insulares cuyo desenlace final ha estado marcado por la enfermedad y hasta el martirio el tumor cerebral de Manolo Millares la tuberculosis de oramas y de botas el suicidio de Oscar Domínguez los accidentes de tráfico de César Manrique de Juan Hernández de Cándido Camacho de la generación del 70 esta certeza de una necrología plural de los creadores insulares que sobrepasa por su gravedad la cifra de lo anecdótico me ha llevado a razonar una suerte de teoría sobre la conquista de los colores tal vez la roca de Catri de Botasquirlanda por la cual he venido aquí en el marco del ciclo miradas a la colección sea el detonante empírico que justifique y de validez a una intuición inicial que se ha ido transformando en certeza y en desvelo desde aquel silencio nacido entre los dos huéspedes del Auberger de Junus que se despidieron juntos de París he vuelto a aquella conversación que abundó en la promesa de conocer algún día las pinturas del abuelo Salvatore Goglia obras de toda una vida en la que los árboles el agua la luz del sol configuran un mundo aparte el de la realidad interior que también es visible y tiene verdad las imágenes que hace apenas unas horas he recibido en mi correo electrónico directamente desde Nápoles y que han supuesto una alegría especial que deseo compartir al momento de hablar sobre la pintura Catri que Juan Botasquirlanda realizó tal vez sí tal vez no en 1910 bien aquel fue un año decisivo en 1910 para el artista dinerfeño que debió volver a las islas tras su estancia como copista en el Prado de Madrid esta roca mediterránea naranja de la mar la he observado multitud de veces este verano se ha convertido en una especie de talismán evocativo en un salvoconducto a otra dimensión con sus azules dorados y verdes líquenes del limbo de todo mediodía solar es un paisaje insular que hace suyo el proceso de evolución de la propia idea del paisaje siguiendo a Alain Royer según él el origen de paisaje siempre será esencialmente humano y artístico a través de la artealización lo diré desde el comienzo el cuadro Capri hace buscar en la costa lo que está en el cuadro y manta su fisonomía de cadalso y de reliquia la luz del cuadro proyecta hacia la mirada un resplandor de aura salina es el punto geodésico del lugar dimitrofe entre la isla y el mar aterido de luz en la memoria del pintor y que a través de la pintura se resuelve en brújula y dolmen ecológico sabemos por la fabulosa biografía del artista realizada en 1949 por Miguel Tarquís y también por la generosidad de la investigadora Pilar Carreño autora de dos publicaciones esenciales sobre Botac Irlanda la primera de 1983 y la segunda ya de 2017 que el pintor tinirfeño encontró inspiración en el Golfo de Nápoles a través de una pieza del francés Bremont y que su propio óleo destinado al Museo Municipal de Santa Cruz de Tenerife es antecesor de este capri pintado tal vez esa es mi teoría mi posición a la manera de una revancha íntima y de una expresión doliente que pugna por seguir dando a la luz una imagen la de otros mares y otras islas que lleva consigo como única fe que es el deseo de pervivencia entre el Golfo el cuadro del que hablaba Javier Pollo grande donado como pensionado y la roca de esta 1905 y 1910 hay un impas de circunstancias vitales que pueden resultar decisivos para entender o intuir mejor el vaivén espiritual del artista que durante buena parte de su vida creativa estuvo marcada por la afección de salud y la dependencia pecuniaria de pensiones o de becas institucionales que al principio supusieron imagínense con 22 años el despegue y el ensueño siendo más tarde el percance y la renuncia a continuar en la órbita una órbita que es una constante del artista insular que una vez pisado continente esto lo dejó sentenciado Domingo Pérez Minich desenvuelve una energía vital expansiva y cosmopolita que en muchos momentos de nuestra historia archipelágica han sido palpables véanse por ejemplo dos paradigmas para el color negro Oscar Domínguez instaura la arena volcánica de la playa de Guayonge Tacoronte en los entresueños del surrealismo y el propio Millares que entreteje desde la arpillera y el homúnculo dentro del capítulo esencial del grupo El Paso en la historia del arte español de la transición de la poguerra de la transición la memoria del ultraje son los negros del homúnculo y de la arpillera el peso irredento de los oprimidos y desheredados la catacumba y el sarcófago ha sido una constante digo el viaje de los creadores insulares que instituye una espiral de referencias y de incursiones de hábitats fecundos y permutables que han resultado favorecedores de la aspiración de universalidad de las islas en el mapamundi de toda la actualidad y desde este punto y aparte sin perder de vista la pintura sudario pintura sudario devota que Irlanda su donación de luz y mito vale la pena reiterar lo aduido hace unos instantes y que supone una visión panorámica esclarecedora sobre la historia cultural de las islas hablaba yo de la conquista de los colores dos puntos de un lado el imaginario inventivo y fundacional de la creatividad literaria y artística pinturas poemas novelas cine de la realidad y del mundo en derredor de las islas es el esperma negro de las culturas que menciona el poeta griego Elitis premio nobel de literatura el auténtico bastión para el riego de las imaginaciones y lo utópico el cimiento tangible de las transformaciones espirituales de toda época y latitud esquismada mayormente en los procesos de socialización epocal a través de la escuela y de la televisión de la fábrica o del shopping center ya saben de la consola y del android telefónico y del otro lado en esta conquista de los colores lo que quise contar a mi amigo napolitano en aquella mañana parisina es el poder de la maquinaria del dinero de la expoliación y la rentabilidad la contienda iniciática de la historia de los territorios insulares en el decurso de la civilización cuyo destino derivado hacia paraísos artificiales ha estado encadenado a la transferencia de monocultivos propiciados por la ratio calculadora y el régimen especulativo de perpetuación que a día de hoy se puede rastrear en vectores del colapso venidero como el ecocidio de los resorts la doble hegemonía por un lado del lenguaje publicitario sobre lo real y por otro el de las políticas institucionales sobre lo necesario las dos tenazas con que el capital guión el orden dominante de los intereses de la acumulación y el derroche estructuran la noosfera es decir lo que se piensa es decir lo que se puede ver y sentir inoculando una mentalidad universalizada en las islas sobre la primacía instrumental del dinero de que la supervivencia social está marcada por el supuesto progreso del cemento y de las autopistas de las oficinas bancarias de las cadenas hoteleras de los centros comerciales que han monopolizado los pulsos de vida y de tránsito y de nuevo surge la convicción de que el arte la poesía la creación en las islas bajo las coordenadas de lo periférico y lo ultramarino todo aquello que evoca y hace sentir vivo que es el arte ha significado una verdadera bocanada de oxígeno para mantener a flote las identidades de una personalidad insular atlántica que desde siempre ha tenido una temperatura universal muy a pesar de la extrema trascendencia que ha tenido el dolor de nuevo y el sufrimiento para muchos artistas cuando se trata de remontar la mirada hacia los aconteceres del pasado de los flujos de intermitencia que configuran las ideas estéticas en los intercambios culturales ya sea entre los individuos ya sea entre las naciones y estar como ahora frente a un cuadro como Capri se posibilita fíjense un paréntesis de reflexión y de pausa temporal que nos advierte de la complejidad y del peso gravitacional de unas formas y de unos colores que perduran y nos interpelan desde su condición de dispositivo rememorante llevo tiempo escribiendo sobre pintura por estas cosas ya que me parece que es más real un cuadro que la propia realidad lo he dicho en multitud de ocasiones aquí en las islas en tanto en cuanto la pintura proviene de sentidos y de verdades que están más allá de la convención del status quo que determina la legalidad de lo que se ve y por eso los museos están llamados a ser los nuevos templos de la vida que se conserva y que irradia la vida de los colores y de los sueños Botagirlanda precisamente lo dijo con sus propias palabras su biógrafo Miguel Tarquís mantuvo toda su vida de pintor bajo la deriva de la enfermedad y de la búsqueda incesante de una personalidad artística que contextualmente se encontraba en el intervalo fascinante de la conformación de la modernidad un pintor de dos siglos y de una misma luz que igual atravesaba un realismo de lo lumínico naturalista de los charcos y de los charcos y de los jardines que cierta combinación de un posimpresionismo simbolismo en sus paisajes y vistas dando la posteridad el conjunto de su obra como una ventana al devenir permeando a través de sus colores un conducto de empatía de susurro expectante propiciadores de la conciencia de las fracturas del tiempo y de la segunda naturaleza en cursiva que habita los cuadros la segunda naturaleza que habita los cuadros constituyendo ecosistemas cromáticos que nos invitan a la contemplación más aún que nos incitan a saber contemplar a mirar de otro modo a como se miran las cosas los objetos mayoritarios de nuestra realidad que están regulados por el tiempo mercancía por el precio de su materialidad intercambiable y adquisitiva o consumible ese rango imperativo de lo dinerario que ha devaluado todo el mundo exterior a un supermercado ver la pintura ver desde la otredad que nos habilita el recinto museístico nos ayuda a encontrar el momento para que nos veamos a nosotros mismos viendo ese espejo crucial de todo yo que precisa de una distancia rememorante para decirse poliéticamente para constituirse en ciudadanía por cierto hay un alarmante índice de obras de Juan Botas en Paradero Desconocido que nos sugiere la idea de un mundo suspendido en el anonimato y que son las otras pinturas que pueden llegar a ser vistas sombras de otra luz que permanece y tílila mirando Capri la roca marina de Botas que Irlanda nos sugiere un recordatorio de la necesidad de mirar el mar y de sentir el vértigo del planeta yo he reconocido incluso en algunos de sus cuadros un pretérito atisbo de abstracción para nada consciente si bien existe en el cromatismo de sus empastes y óleo corrido una señal tardíamente perceptible sobre los aconteceres inmediatos de las décadas que continuaron tras su triste sepelio la pintura de Botas vaticina una metafísica insular que propicia la conciencia de la mirada a la belleza de la naturaleza que ya no será en el caso particular del mar un elemento inóspito e inabarcable de avatares sin fin en la historia anterior de las islas no sólo la volcánica sino también la del mar de las crónicas y del nuevo mundo la roca de Capri es una continuación deslumbrante de las series de Juan Botas inspiradas en los rincones barrancos y marinas de su isla natal el hallazgo maduro de la condición insular en el Mediterráneo en Nápoles y Capri que justifican y atestiguan su búsqueda de personalidad su mundo naciente de hecho el devenir de la paleta del artista tuvo una triple concreción esbozada en el estudio de Miguel Tarquís que es de mediados del siglo XX muy romántico por cierto está en un PDF en Google lo pueden bajar hace hasta una crítica detallada en algunos de sus cuadros no siempre elogiosa de hecho el devenir de la paleta del artista decía a través de Tarquís dice que se resumían básicamente en un sentimiento de armonía en la intuición del color como buen colorista y la noción dialéctica de la luz y de la sombra Juan Botas pintó ruinas calas charcos horizontes y jardines son memorables sus paseos por Aranjuez y por Pompeya de sus obras teluricolográficas resuenan los barrancos del Drago o de Guayonge de este enclave tinerfeño por cierto muy arraigado a la figura surrealista de Oscar Domínguez provino uno de sus escritos más auténticos el de aquel solitario de 1915 que al final de su vida buscará refugio en las cuevas del mar Botas fue amigo de los bosques muy cercano a la filosofía de don Francisco González Díaz el apóstol Terorense del árbol el pintor canario fue otro aislado de la cultura insular con vocación transfronteriza siguiendo las consideraciones del crítico Fernando Castro Borrego quien en el prólogo de la primera monografía de Pilar Carreño a la que aludía avisaba sobre la trágica orfandad de Botas de Néstor y de Bramas de nuevo esa intrahistoria del dolor y de la muerte nuestro artista tomó no poco vapores correos entre las islas y la costa española en su cosmovisión hay influencias asumidas de diversos pintores catalanes desde aquel influjo iniciático de Eliseo Meifren en el barrio marinero de San Cristóbal y los secos de la escuela de Lot pasando por la estancia como pensionado en Roma donde acude al estudio de uno de los compañeros de Fortuny hasta el momento crucial de su creación bersallesca donde los jardines son tema esencial heredado de las obras de Santiago Rusiñol todas ellas resultan decisivas para su creatividad su condición de pintor pensionado le facilitó una mirada diáfana trasterrada fugazmente recorrida por capitales de Europa en los momentos cruciales de su trayectoria ya sea su brevísimo viaje a Londres donde contempló admirativamente óleos del artista Frank Branguin ya sea la etapa providencial de artista residente en Italia una Italia por cuyo patrimonio clama por escrito ante las vicisitudes de la guerra quise haberle preguntado a mi amigo napolitano sobre su experiencia al contemplar la roca de Capri de 1910 a mi parecer esta pintura de Juan Botas contré para sí una dosis de verdad mayor de sentido vital en extremo con una carga emocional que se distingue de otros paisajes y de otros motivos similares es la memoria en carne viva de su periplo europeo que había finalizado apenas un lustro antes cuando debió volver a las islas tras la muerte del padre y en los momentos en que pierde el respaldo económico de las instituciones canarias Botas como se sabe dependió en vida de aquellos recursos y del patrimonio familiar de hecho de hecho bueno desde chicos se movían por diferentes domicilios dependiendo del destino del papá que era militar profesional incluso fue a la guerra de Cuba y se volvió de bote pronto porque se enfermó y siempre estaban yendo de domicilio en domicilio tuvo que postularse para el sustento a diferentes oposiciones como docente del dibujo o del idioma su vínculo a los pinceles le fue inoculado por vía de su tío Virgilio su madre fue una poetisa novel y entre sus amigos laguneros destacaban personalidades por cierto como Manuel Verdugo nacido en Filipinas autor de uno de los primeros cuadernos de viajes a Italia que en la década pasada llegó a mis manos con una feliz edición de 1928 él fue uno de los primeros en detectar el auge y el advenimiento del turista hay pasajes suyos en una terraza de Nápoles donde habla de una masa informe de turistas que están atravesando las calles ese fue Manuel Verdugo imagino a Botas y a Verdugo platicando de aquellos viajes el poeta le lleva tan solo 5 años y ambos viven en Tenerife en 1913 año en el que Verdugo le dedica el poema Obsesión fue Botas además un notable caricaturista y animador de la vida periodística con múltiples crónicas suyas muy a la manera del momento uno de los perfiles más significativos de este pintor fin y secular que se embebió de la vida cultural de Roma de París o de Madrid había sido la eventualidad de su itinerario existencial varias fueron las coordenadas lo digo de nuevo la vida militar del padre destinado incluso a la guerra de Cuba que motivó cambios permanentes de domicilio entre las islas y multitud de viviendas familiares la dependencia financiera de becas o pensionados de los consistorios tinerfeños que habían posibilitado con sus más y sus menos el itinerario formativo del artista más allá del horizonte insular la vida singular de un artista boller cuyas huellas aparecían en las noticias de prensa local se decía si salía de tal barco se decía que estaba ya llegando a tal lugar y cuyas obras plásticas eran exhibidas ocasionalmente en los escaparates de las tiendas más concurridas de la época estamos hablando de los primeros años del siglo XX el umbral de la modernidad de los pasajes y de las exposiciones universales de la muerte de la fuerte perdón impregnación de la corriente impresionista en las artes y el despegue de la idea de progreso en la cultura europea Botak Irlanda recibió aquel año de 1910 la visita a su estudio de un tal Ramón Gómez de la Serna colofón de su tapa en Madrid que había tenido otro momento cumbre como fue el estreno de una pieza teatral de Jacinto Benavente inspirado en una pintura suya de 1907 de hecho este fue el año de su participación como artista en el prestigioso salón de otoño celebrado en el Gran Palais de los Campos Elíseos un lugar que en mis incursiones del pasado julio parisino cámara en mano fue entrevisto por diferentes flancos de la deriva parisina a diferentes horas y luces una ciudad igual que una isla tiene muchas capas de morfología cultural dimensiones y panoramas que hacen de su magma una puerta abierta a la experiencia diferida de todas las almas que la habitaron por esto mismo se entiende que una pintura una imagen un cuadro son mundo también y la vida late en traslación por entre los bastidores la herancia artística de Botak Irlanda tuvo siempre una influencia benefactora de distintos temples y pinceles es sabido el influjo recibido por el artista desde tiempos distintos y paralelos gracias al eco de su biógrafo de nuevo Miguel Tarquís y de las citadas investigaciones de Pilar Carreño que recomiendo encarecidamente viajaron conmigo a París el catálogo 54 de la biblioteca de artistas canarios siendo ambas figuras notorias y sensibles las que han fraguado el reconocimiento y la consolidación del legado de un pintor como Juan Botas cuya mirada al paisaje insular a la mar y a sus luces estuvo signada por el aura de otros artistas como Valentín Sanz sin duda el hombre de los paisajes con malangas artífice del paisajismo tropical cubano en la órbita de los creadores insulares cuya estela vital asumió la posibilidad y redenta de la noción de un archipiélago mayor yo sé que hace poco hace un lustro se hizo la exposición con mucha obra de botas con motivo del centenario y además también la galería artizar en Tenerife tiene parte de esta obra y también hizo alguna exposición yo vi entre líneas en la monografía de Miguel Tarquís la mención que luego no encontré en Pilar Carreño de que hubo una exposición organizada por Juan Manuel Trujillo que fue uno de los animadores de las revistas insulares del siglo XX con obra de botas entonces sería muy interesante ¿no? seguir esa pista y luego encontré por algún lado que luego podemos platicar sobre ello que también se llevó a exponer gracias a su hermano al hermano de botas algunos cuadros suyos que eran copias ese famoso retrato de Felipe IV que se llevó al ayuntamiento de La Laguna y creo que otra copia de ¿de quién era? de Velázquez creo que se expusieron no creo no se expusieron en un piso en Buenos Aires fue como la la punta ¿no? de Elisever de la obra de botas en América bien un pintor es capaz de irradiar en sus cuadros todo el espacio y el tiempo de su propia vida las pinturas pueden llegar a ser correlaciones de energía y de experiencia lingotes de luz eclosiones de forma y de relieve materia cómplice de una existencia abocada a la desaparición mortal ¿qué papel han representado los museos? las colecciones de arte las pinacotecas en el recurso de las sociedades y de la cultura en nuestro tránsito al nuevo milenio? cuando Juan Botas llegó a París en 1907 hay una coincidencia inexplorada hasta la fecha sobre su exposición en el Salón de Otoño y la visita sistemática que realizó al Gran Palaz en esas mismas fechas del Otoño Parísino un poeta de la talla universal de Rainer María Rilke autor de las conocidas Cartas sobre Cezanne escritas a Abuela Pluma desde el número 29 de la Rue Cassette a su esposa Clara Westhoff mi pregunta es ¿se cruzaron en las salas del Salón de Otoño el autor de las elegías Aduino y Juan Botas Guirlanda? yo creo que sí y no solamente en París ya que Rilke está en Capri en la primavera de 1907 hubo pinturas de Botas en el mismo lugar que visita el poeta el poeta menciona en las primeras cartas la figura de Bert Morissette y el colorido mercado de cuadros del Salón Otoñal todas las misivas de Rilke que también fueron conmigo a París por cierto están requetes subrayadas y adquieran las cartas de Rilke porque son una maravilla todas las misivas de Rilke tratan sobre Cezanne incluso su escritura y esto es algo maravilloso en la undécima carta se vuelve cesaniana en la undécima él está hablándole a su esposa de los cuadros de Cezanne y en un momento en una carta describe París cesanianamente es fascinante de repente entró en París como si fuera un cuadro de Cezanne son magníficas para el escritor toda la realidad está de su parte hablando de Cezanne y alude al azul con la idea de que alguien conciba una biografía de los azules el diálogo entre la poesía y la pintura ha sido de una infinita fecundidad para sobrellevar los silencios que impone la escritura y los pinceles Rilke se refiere tras el análisis minucioso de los cuadros de Cezanne siempre a pie siempre parado frente a los cuadros con el ruido de fondo de los comerciantes que decía Rilke los comerciantes solo hacen ruido y se queja de que en el salón de otoño haya demasiados comerciantes habla del concepto de realización realización y dice Rilke la realización refiriéndose a las obras de Cezanne que estaba obsesionado con la realización dice es lo contundente la realidad llevada a lo indestructible y a través de la propia experiencia de objeto es decir a la pintura la realización y dice de los cuadros y esto es maravilloso es extraño el ámbito que crean parece incluso que hacen algo por uno y todo eso está allí con la generosidad de un paisaje natural y vierte espacio hacia el exterior maravilloso para Rilke no es aquel que interpreta los cuadros desde punto de vista tan personales el que tiene derecho a escribir sobre ellos quien serenamente supiera confirmarlos en su existencia sin sentir otra cosa que lo real en ellos es quien les haría justicia y concluye en el colofón de la carta del 18 de octubre de 1907 viernes pero en el interior de mi vida este inesperado contacto así como aconteció y arraigó en mí está pleno de confirmación y de relaciones la trascendencia de la pintura de Cezanne casi recién fallecido aquel otoño parisino en los tiempos de vida de Botac Irlanda resulta decisiva a tal punto que Pilar Carreño lo ratifica en su catálogo del 2017 Botas cinco años más tarde pintará de nuevo esa roca del golfo de Capri que se asoma en la bahía teñida de amarillo anaranjado aunque el ángulo de visión es diferente más cercano y la luz también ha cambiado porque el mar es ahora de color violeta sobre un fondo verdoso mientras las rocas de la costa ya no muestran esa magia envolvente se han vuelto adustas y con toques verdes recuerdan lejanamente la producción de Paul Cezanne cuya obra había conocido en la exposición retrospectiva organizada dentro del quinto salón de otoño de París 1907 en el que Botas también participó y yo le puse ahí las exclamaciones en el catálogo que las tengo que borrar porque el catálogo lo tengo que devolver a la biblioteca pero lo que sucede cuando se hace crítica de arte se abre en diálogos insospechados en uno de mis anteriores viajes de retorno a Europa tuve en mis manos otro libro de un autor austriaco Peter Hanke premio Nobel de Literatura que hablaba sobre su pura experiencia de escritura y de búsqueda a lo largo de los entornos del San Victoria el espacio esencial del mundo de Cezanne las pinturas de un artista pueden llegar a tener un poder de imantación y de perdurabilidad capaz de sanar esa propiedad curativa y reveladora de las pinturas no es nada nuevo he llegado a escuchar anécdotas como la del poeta norteamericano William Carlos Williams doctor de profesión quien llegó a mencionar el hecho de consolarse durante una temporada de dolencia y enfermedad con la única presencia de una lámina de arte japonés en la pared otro austriaco universal Hugo von Hofmann en sus cartas del que regresa fechadas curiosamente en el año 1907 este es uno de mis libros de cabecera también está requete subrayado pero este lo conseguí por un euro en un mercadillo de pulgas alude a la experiencia sensitiva y extravagante para su vida de la visita a una exposición casual repleta de óleos de un artista entonces desconocido y del cual no recordaba su nombre en las cartas un tal Vincent Van Gogh y cuyas creaciones fueron propiciadoras de una cura súbita de su mal sino y de la depresión que estaba atravesando tras el retorno a su país natal del cual no reconocía ya ni a sus gentes ni a sus paisajes dice Hofmannsthal casi por primera vez en mi vida se me impone un sentimiento de mí mismo ante los cuadros el poeta que había desbaratado su fe en el lenguaje y en la capacidad de expresar realmente lo inefable de la existencia son sus famosas sus cartas a Lorchandos recupera sorpresivamente todo el entusiasmo de su infancia rememorada en el caño de agua de un lugar llamado Gebhardstetten y cuenta de las pinturas a su remoto amigo que causaron algo absolutamente personal un misterio entre mi destino los cuadros a mi amigo Lorenzo el napolitano me gustaría invitarle a visitar las islas de las pinturas de su abuelo puedo decir que son un mosaico esencial de las representaciones idílicas de la memoria de un hombre cuyos paisajes patrios suponen una forma de civilidad donada a sus congéneres a quienes acudan a personarse frente a los óleos como en todo museo la experiencia de la contemplación de una pintura va más allá del reconocimiento de técnicas y de corrientes en la historia del arte de eso habla el crítico de arte bilbaíno juan de la encina quien en méxico escribió todo lo que pudo sobre su amor por el arte su libro sigue aquí conmigo y habla de un paisaje moderno del greco un paisaje moderno del greco un paisaje moderno del greco sorpresa para la visión que no debe encorsetarse en las convenciones de los manuales y de la academia y ya concluyo he mirado he mirado una y otra vez durante este verano la pintura titulada Capri de Juan Botas Quirlanda esta misma que cuelga milagrosamente ante nuestros ojos y que constituye un tesoro para las islas gracias a la conservación y al cuidado de la casa de Colón a su legado de él de toda la pintura de Botas puedo concluir aludiendo a otra de las cartas de Rilke escritas en los mismos días parisinos cuando dijo que el artista reprimía el amor por cada manzana y lo ponía a salvo para siempre en las manzanas pintadas así la roca marina la luz del mar y del cielo de Botas son las islas la imagen de veladora de un paisaje que se resiste a la extrema unción como en un poema de Andrés Sánchez Robaina donde se cuenta que los reflejos del sol en el mar son los muertos que nos hablan así el desvelo premonitorio del pintor Juan Botas que iluminó la costa napolitana con el mismo amor que el profesado a sus cuadros canarios insularidad universal dando a luz otra luz la de la pintura que es también infinita capaz de devolver la vida de dar vida y ser vida la vida que el artista vio su vida que es la nuestra también gracias muchas gracias muchas gracias bueno ya vieron el viaje a París tiene un regalo final que es un saludo de Lorenzo con napolitano no vayan a creer que fue una invención la licencia la licencia literaria lo puede permitir pero es una invención que es una invención la licencia no es una invención no es una invención la licencia Gracias. Y de la pintura de mi abuelo y de los artistas que durante el siglo XX supieron captar la maravilla y la naturalidad de una pintura aún incontaminada, en paisajes como el de Capri y también el de Nápoles y todo el sur de Italia. Salvador nació en Solopaca, un pueblo ubicado en los vales del Saño, una zona que siempre ha sido muy fértil y tiene vocación agrícola. Aunque en la adolescencia comenzó a frecuentar la ciudad de Nápoles, una de las más grandes de Italia, por sus estudios, siempre fue en Solopaca donde desarrolló los primeros temas de su arte pintórico, comenzando a retratar los paisajes de los alrededores de la casa de familia rodeada de vegetación y cerros. Cuando en los años 50 se instaló definitivamente en Nápoles, esta última aún no era la gran metrópoli que ahora conocemos como de grandeza y todo, pero salpicada de zonas completamente rurales. Como le encantaba contar de ello, con uno de sus amigos más cercanos, también pintor, recorrían las colinas de Bómero y Posílipo, cuyos edificios solamente eran como vilas nobles de la época, y en busca del ángulo perfecto para pintar. La grandeza de la naturaleza simple era cerca de todo lo que iban a pintar de todas maneras. El mar fue muchas veces un elemento preponderante, así como la presencia de las islas del Golfo de Nápoles fue perpetua y pacificadora, una sobre todas claramente Capri. Es posible encontrar muchos rasgos en común entre la pintura de Salvatore Goya y la de Juan Botasquirlanda, por las sombras, los colores suaves, una zona neopresionista, melancólica, pero serena, que acompaña las atmósferas de estos dos excepcionales artistas. Así que muy feliz de hablar aquí con todos vos, y gracias por esta oportunidad, y saludos a todos. Muy contento y sobre todo ya liberado, porque venía con mucha ilusión y este texto lo he hecho a conciencia, con cincel, sabiendo que había un material importante para continuar. Normalmente suelo llevar conmigo las cartas de Hugo von Huffmanstal, y suelo hacer lectura de algún pasaje, pero en este caso me abstendré para poder dialogar, si les parece, unos minutos, lo que indiquen desde la Casa de Colón, sobre su parecer de lo que he hablado, y especialmente de esta maravilla icónica, ¿no?, de la pintura de Juan Botas, que, como digo, tuvo hace un lustro ya esa exposición conmemorativa del centenario, pero existen un chingo de cuadros para de lo desconocido, y hasta la parte suya literaria, textos como Nocturno, o como El Solitario de Guayonge, son de un potencial filológico buenísimo, ¿no? Y hacía yo alusión en la lectura a la casauna de Nicolás Estebanes, que dijo que ha nacido en las palmas de Gran Canaria, fue ministro de la Primera República, como saben, vivió 40 años en París, y que sigue siendo un interrogante, siendo además La Laguna el lugar del romanticismo literario, ¿no? Es una lástima que sigamos con esa patacoja, ¿no? Siendo además el almendro, yo le decía a Benito Cabrera, ¿no?, el timplista, cuando hizo el himno de Canarias, dijo el almendro de Nicolás Estebanes, ¿no?, de Soy la sombra de un almendro de un... Soy la sombra de un almendro sol y lava, algo así, ¿no? Entonces, es un símbolo de las islas, y está ahí, el almendro, en la casona. Lo digo a ciencia cierta, incluso me lo ratificó, híjole, esto de vivir en otro país, se me olvidan mucho hacer los nombres, el Fidio Alonso, de los zamandeños, me decía, yo cuando era alcalde quería hacer un... No, no, quería hacer una réplica del almendro, quería sacarle ahí un trozo de almendro y hacer otro igual, ¿no? De hecho, Patricio Estebanes, que es el hermano de Nicolás, que además es uno de los caricaturizados por Juan Botas en esa exposición del Ateneo, que mencioné, no mencioné expresamente la exposición, pero fue la exposición tardía, la única individual suya en el Ateneo, no tuvo muy buena crítica, pero es que estaba con tuberculosis, o sea, se casó en Tacoronte con una novia que tenía de las palmas, y cuando la autizó a su primer hijo, se murió ese mismo día. Son noticias biográficas que aparecen casi de novela negra, ¿no? Y luego, claro, pues el año que mantuvo de vida, pues ya ni pintó, me imagino yo. De hecho, le decía en otro día un amigo, yo es que el último año de Juan Botas aquí, Irlanda, es para hacer una novela, ¿no? De todo lo que recorrió, de todo lo que vivió, de todo lo que pintó, y ese año, en silencio, sabiendo que ya iba a llegar el momento final, de una tuberculosis maldita, ¿no? Como otros muchos artistas. Entonces, pues, Javier... No, a mí, no sé si alguien que tiene alguna pregunta o algo. Volviendo al tema de la cronología, siempre... un poquito más para aquí, ¿no? Siempre me han resultado curioso, ¿no? Que el cuadro, el grande, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que es enorme. En la mano vimos en la sala, al fondo, que se comía toda la sala, el cuadro. Es espectacular. Más la luz que caía, como que la silla subía y la devolvía. Es espectacular. Es anterior a este. Entonces, casi todos los cuadros que tenemos nosotros en la Casa de Colón son tirando para la estética de Cézanne. Son apuntes muy rápidos, en los que la estructura del cuadro supliza las vueltas muy pastosas, pero está haciendo mano y está llegando hacia lo que son las vanguardias, ¿no? Que es donde Pila Carreño quería llevar a Juan Botas grandes a la modernidad, ¿no? Sacarlo de esa final del siglo XIX. Y la cuestión es, me ha gustado mucho esa arquitectura que has hecho, de enlazarlo como algo que después lo hace porque él realmente está viendo parte de su isla y lo necesita, este cuadro para él. Y la pone sola, la fecha posterior, cuando, ya que se ve más o menos al revés, ¿no? No va a poner un espacio, hace el apunte rápido y luego hace el cuadro grande, ¿no? No tiene que ser al contrario. O sea, que este cuadro debería ser diferente de diversidad para él. O sea, este no es un cuadro para venderlo, no es un cuadro para exhibirlo, sino que es un cuadro que pertenece a la escena más privada de Botas. Y luego las pincelas, estas son fantásticas. Y sí que es verdad que el aura del cuadro es diferente al otro. Este es más... más consagrado. En 1910 se le acabó la pensión. Bueno, se la acabó, no, se la quitaron. Porque esa es otra de las derivas, ¿no?, de muchos artistas. Y es una cosa que en Canarias, todavía 100 años después, sucede. El tema de los apoyos económicos al arte. Y yo siempre, cuando he tenido oportunidad, defiendo lo que sucede, por ejemplo, en México, que existen líneas de financiación por ley, donde están los fondos nacionales para el estímulo de las artes, en la FONCA, o los PECTA, los programas de estímulo para la creación de los diferentes estados de la República, donde se concibe que la creación artística, la investigación humanística, la literatura, el baile, etc., son bienes comunes para el progreso de la ciudadanía. Y se hace inversión social en la constitución de imaginarios. Y por eso, cuando vemos aquí, a veces, pues que facultades como las de Bellas Artes, que solo hay una en la laguna, en su momento, siempre que llovía, se inundaban. Y luego la meten en un edificio que es un mamotreto, que tiene unos buenos premios de arquitectura. Pero es que no entra la luz, no entra la luz en la facultad, parece un manicomio. O sea, y vayan ustedes y visiten el campus de Guajara, en la laguna. Entonces, esa deficiencia estructural del apoyo a los artistas y a los creadores en la isla, cuando la propia historia de la isla tiene su reigambre y su fundación en los imaginarios del arte y en la poesía. Bartolomé Cairasco, que aludía yo antes, o Antonio de Viana. ¿Qué sería la isla sin sus creadores? Por eso, lugares como este, los espacios dedicados a la cultura y a la conservación y a la investigación, son vitales. En 1910, Botas pierde el apoyo institucional del pensionado, y entonces vuelve a las islas además porque su hermana Lolita y su madre estaban enfermas. Entonces, claro, es una situación de tragedia familiar, de muerte inexorable, y yo creo, hablando con Javier, que este cuadro era para él. Que este cuadro era un remanso de intimidad y de conservación de esos momentos pletóricos que él encontró en Nápoles. Ya que aquel fue una entrega para el Museo Municipal de Bellas Artes, este chiquito yo creo que lo hizo para él, o por lo menos fue como ese relámpago final, en el que intentas recuperar lo visto, y donde intentas darle ese carizno enigmático de pieza monumental, además ecológicamente profunda. Esto es de tip ecology, ¿no? Conocen la corriente estética y crítica de la sociología de la tip ecology, que es ponerle un punto al exceso demográfico, al deterioro medioambiental. Esto a mí me suena mucho a ese lugar limítrofe entre el mar y la tierra, y ese toque dorado y demás, como un saldo conducto de defensa del espacio, ¿no? De hecho, me acuerdo estar investigando un poco, un poco bastante para la conferencia de hoy, y me eché una relectura al hombre en función del paisaje de Pedro García Cabrera, que es otro de los grandes textos de la vanguardia, donde reflexiona sobre el papel de lo local, de lo folclórico, y donde habla de la determinación del paisaje para la conformación de la identidad de los insulares, ¿no? Y habla de que el arte y la literatura son los buques insignia, a través de los cuales hay que fundar una literatura o un arte regional, ¿no? Y menciona ahí en el hombre en función del paisaje una referencia a Gil Roldán, que además, dije yo, Gil Roldán, le digo, no mames, a mí me suena el nombre de ese güey, ¿no? Y me fui de nuevo para atrás, en el catálogo de Pilar Carreño, y órale, Gil Roldán subió al barco, espérides, con Juan Bota en su primer viaje a Cádiz, a la escuela de dibujo, ¿no? Que luego tuvo una polémica con Pedro García Cabrera, que luego, sí, suspendió, suspendió. Gil Roldán tuvo una polémica con Pedro García Cabrera, sonadísima en la prensa insular, en los años de la Segunda República, ¿no? Entonces, fíjense, ahí dice uno, ¡guau! Si Juan Bota no hubiese fallecido, ¿qué hubiera pasado? ¿Hacia dónde hubiera ido su estética y su arte? Sí, es la típica pregunta, ¿no? De qué hubiera pasado si hubiera fallecido. Y esa, le cortan el grifo y luego va volviendo de Europa, pasa por Francia, va a penínsulas, llega de aquí, y casualmente, bueno, casualmente no, el año pasado, nosotros en Incremento de Colecciones pudimos adquirir un cuadro fantástico de botas, que es Versalles, que es un paseo que es espectacular. A los botas siempre lo tenemos aquí en alta estima, la verdad. Sí, sí. Y claro, ha sido por una casualidad, porque su mujer era de las Palmas de Gran Canaria, la familia de su mujer, no sé si la hija quiso vender los cuadros a Tenerife, ahora cuando la exposición de Pilar Carreño, y no se los compraron, porque claro, es un pintor desconocido para el gran público, no lo valoraron para la compra, y se los compraron aquí. Por eso nosotros tenemos en la Casa de Colón y en el Cabildo de Gran Canaria 23, ¿no, Javier? 23 piezas, con la última que hemos comprado. La verdad que tenemos un orgullo enorme de ser uno de los coleccionistas públicos y que sigan apareciendo cuadros que podamos adquirir, ¿no? Y que cada vez Botas Irlanda sea más conocido para el gran público y que sea difundido. Gracias por tu maravilloso texto y por la conferencia. Y estamos intentando difundir la pintura de Botas, porque realmente cuando se inauguró la de Pilar Carreño en Tenerife, que yo fui a la inauguración, era muy curioso porque estábamos en toda exposición, íbamos mirando y yo estaba al lado, ¿tú qué te interesa tanto la mirada del visitante a las exposiciones? Y todo el mundo decía, pero bueno, yo todas las personas decía, pero todos están en Las Palmas, porque todos los cuadros están en Casa de Colón de las Palmas de Gran Canaria, pero dónde era, pero qué es esto. Y yo iba oyendo a todas las personas detenidas que iban diciendo, y entonces luego lo conté y lo expliqué, claro, es que su familia de las Palmas de Gran Canaria vendió todos sus cuadros en un momento determinado y tenemos la suerte de tener, la suerte que en una colección pública tengamos estos 23 cuadros. Lo quería decir porque realmente desde los años 80 hemos estado haciendo pequeñas exposiciones de botas y llevando exposiciones dentro de las exposiciones itinerantes que ha hecho la Casa de Colón e intentando meter a botas, lo sabe Javier muy bien, en las exposiciones y decir, pues este pos impresionista se ha ido restaurando, se ha ido y decir, bueno, es que tenemos esta olla aquí de este pintor maravilloso para nosotros. Entonces, enhorabuena por tu texto y por realmente seguir difundiendo la figura de Juan Botas y Irlanda. Bueno, ya para terminar lo último, nosotros el Día de los Museos enseñamos el depósito y uno de los peines que siempre enseñamos es el de botas, porque todos los botas puestos en un peine es fantástico, es una cosa maravillosa. La semana que viene, el jueves, creo que es a las 7 también, hay miradas a la exposición, en este caso me toca a mí explicar la exposición de Acogiendo Patrimonio, así que nos veremos la semana que viene. Muchísimas gracias, Amir. Gracias.